Con esto empezarás el curso. Y con esto lo aprobarás. Con la Enciclopedia del Estudiante Oxford. La obra respaldada por la Universidad de Oxford, presentada en fascículos y vídeos para dar respuesta a todas tus dudas. Y como oferta de lanzamiento el primer fascículo y el primer videociencia por sólo 375 pesetas. Ediciones Altaya.